Me quedé sin voz, con que cantar, y mi alma vacía, dormía en ser quedan. Y pensé para mí, pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré su amor. Y tu María, hazme música de Dios y tu María, anima tú las puertas de mi alma, aleluya, amén.